Mi corazón no está bien Siente el dolor, fuiste fiel Yo no sé ¿Por qué te has ido tú con él? Dejando todo al olvido ¿Cómo es posible que a mi lado Has encontrado otro querer? Y yo muy triste me he quedado Pensando solo en el ayer No me busques, no me llames Aunque insistas, ya es muy tarde No me pidas, que regrese No me busques, no me llames Aunque insistas, ya es muy tarde No me pidas, que regrese A tu lado no puedo volver ¿Cómo es posible que a mi lado Has encontrado otro querer? Y yo muy triste me he quedado Pensando solo en el ayer ¿Cómo es posible? Pensando solo en el ayer La Perdida La Perdida ¿Cómo esロ Сегодня